Un cordial saludo. El Evangelio que leemos en la quinta semana de cuaresma nos narra que un grupo de escribas y fariseos le presentan a Jesús una mujer descubierta en flagrante adulterio y le preguntan su parecer sobre la ley que ordenaba su muerte por lapidación. Es un texto que les recomiendo leer, recreando la situación aprendiendo de las actitudes de Jesús. Quiero resaltar dos puntos que nos ayudan a crecer ética y espiritualmente. El primero es señalar la forma como Jesús reacciona frente a aquella violenta situación en la cual un prestigioso grupo de hombres detiene, lleva y coloca delante de él a una mujer que ha sido descubierta incurriendo en un delito público considerado social y religiosamente muy grave. Ante lo que le preguntan Jesús responde no sólo con palabras sino también con gestos. El texto nos dice dos veces que Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Con este gesto Jesús expresa una toma de distancia reflexiva para no dejarse envolver en la violencia colectiva de aquella escena y hacia la violencia que es empujado por los acusadores. Y ante la reiterada insistencia de estos en su respuesta se puso en pie y dijo algo que no esperaban. Los invitó a que quien estuviera sin pecado lanzara la primera piedra y todos comenzaron a retirarse comenzando por el más viejo. El segundo punto es que Jesús protege a la mujer del acoso de aquellos varones que la acusan al reenfocar la lucha de estos contra los males sociales. Lo que sucede es que un mal camino para extirpar el mal del mundo es usar la violencia para destruir al pecador o para vengarse de él. Un mal no se elimina con otro mal. Jesús propone otro camino. Si queremos eliminar en su raíz los males que nos afectan, que nos rodean, tenemos que comenzar por nosotros mismos. Esto nos abrirá la oportunidad de rehacer la vida y de rehacer nuestros sentimientos ante los demás ofreciéndoles lo mismo que Jesús hizo con la mujer. Abrirle una oportunidad para que rehaga su vida. La mirada de Jesús no es enjuiciadora ni condenatoria, es misericordiosa. Por eso le dice vete y en adelante no peques más. Las palabras de Jesús ante la mujer nos invitan a no condenar fríamente a otros ante la objetividad de una ley. Más bien nos invita a entenderlos en su situación, teniendo presente que también nosotros somos pecadores y responsables en alguna forma del mal que existe en el mundo. Es así como antes de arrojar piedras contra los otros nos corresponde mirar nuestro propio pecado. Todos tenemos el techo de vidrio. Más que condenar y más que condenas, lo que muchos podrían necesitar es una posibilidad de rehabilitación, una mano amiga, una nueva oportunidad y una voz de aliento hacia el futuro. Es lo que Jesús ofrece a esta mujer y es lo que Dios nos ofrece a todos para que cada uno de nosotros haga lo mismo con los demás en la sociedad. Todos somos pecadores perdonados y alentados a ir adelante y no a pecar más. A Dios sólo le interesa que encaremos el futuro con una actitud constructiva y positiva, sin complicidades personales con el mal que provienen de actitudes egocéntricas frente al otro y frente al mundo. Estamos a dos semanas de celebrar la Semana Santa. Es el momento pues de tomar conciencia de actitudes, costumbres o acciones que en nosotros encarnan violencia o no reflejan humanidad y respeto por el otro. Dos semanas para buscar y ensayar cambios personales. Dos semanas para buscar el signo de esa reconciliación anhelada con nosotros mismos, con Dios y con los demás. Buscar el signo que señale el perdón y nos libere de ataduras con el mal acogido en el pasado, para buscar el signo que nos abra una nueva aproximación a los otros y a las cosas de este mundo. Una feliz semana.